Estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Educación y todo su equipo, ya estuvimos con varias mesas de trabajo hace unos cuantos meses, ya tenemos la selección de los colegios, son en total 316 locales escolares en los 17 departamentos del país y bueno, ahora mismo el MEC ya se encuentra en la etapa de relevamiento y diagnóstico de estos locales escolares ya existentes a intervenir. Nosotros aguardamos esos resultados, ellos se estarán encargando de todo lo referente a relevamiento, diagnóstico, proyecto, para luego ya pasarnos la costa al MOPC donde estará nuestro cargo, todo lo referente a obras, fiscalización y mantenimiento de estos locales por un periodo determinado. Son 316 locales en total en los 17 departamentos del país. Son intervenciones a locales ya existentes. Se trata de un mejoramiento donde tenemos unos focos de intervención que son todo lo referente a riesgo a la vida, riesgo a la salud y accesibilidad a los espacios.